Allí está Morales, el de la marca es Mesa, sigue Morales, va Morales, 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 Morales Y allí Martínez, 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 ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tigre! Líquida el partido, Román Martínez a los 40 ¡Tigre 3, San Lorenzo 1! Y al final aprovechó sus espacios, buen cambio de frente de Lema para abrir el ataque San Lorenzo tiene que desplazarse todo, ahí lo agarra a abrir a penal contra Morales Román Martínez, tacla la devolución excelente del joven que acaba de ingresar en el partido Y la definición también excelente de Román Martínez Morales recibió de Lema, condujo el ataque, marcó el camino por donde terminar la jugada ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.